Como cierre de este recorrido, para conocer algo más sobre las mujeres en la literatura argentina, les proponemos acercarnos a la vida y obra de Olga Orozco. Nuestro punto de partida fue el siglo XIX. Abordamos la obra de Juana Manuela Gorriti como mujer de las letras, como organizadora de las veladas literarias, como periodista y como narradora de ficciones breves. Luego nos adentramos en la vida y obra de Victoria Ocampo, una verdadera gestora cultural que hace 90 años comenzó uno de los proyectos editoriales más importantes en su rubro en la Argentina, la revista Sur y luego la editorial del mismo nombre. Como cierre, los invitamos a conocer, en parte, el mundo poético de Olga Orozco. Lo hemos pensado con otra modalidad. Ustedes irán recorriendo conmigo la trayectoria de Olga Orozco a través de videos que he grabado y de la presencia y la voz de la misma escritora. Luego realizarán algunas actividades relacionadas con lo que han visto. Comencemos con el capítulo 1, su biografía. Vamos a continuar cuanto a nuestro recorrido por las escritoras de la literatura argentina y hoy nos vamos a referir especialmente a Olga Orozco. En realidad el nombre completo era Olga Nilda Gugliota Orozco. Su padre era un siciliano, es decir, un italiano que había llegado a la Argentina y se casa con su madre de apellido Orozco. Olga tiene una conexión muy fuerte con sus padres, pero mucho también con la línea materna, con su madre, con su abuela y para su poesía decide utilizar su primer nombre y el apellido de su madre. De ahí entonces Olga Orozco, que lo hace muchísimo más breve y como fonéticamente con una mayor musicalidad. Nació en 1920, es decir, se han cumplido 100 años desde su nacimiento y falleció en el año 1999. Tenía una voz muy particular, una voz ronca, que la hacía reconocible, no solamente en reuniones, sino en otras actividades que ella desarrolló. Para poder conocer un poquito su vida, vamos a hacer un breve recorrido por esta línea cronológica. Ella nació en esta casa en La Pampa, en la provincia argentina de La Pampa, en la localidad de Toay, que es la que está señalada aquí con una estrella roja que está muy cerquita a Santa Rosa de La Pampa, es la capital de la provincia. Actualmente esta casa que ha sido refaccionada y cuidada se está utilizando como un centro cultural, es decir, que hay una conservación del patrimonio y también el reconocimiento a su importante labor. Aquí la tenemos en una imagen, una foto muy de época, de una bebé pequeñita, y a los ocho años se va a mudar con sus padres a Bahía Blanca. Esto también genera un cambio en su educación, en el medio en el cual se desarrolla, y van a vivir en Bahía Blanca hasta 1936, en que van a vivir a Buenos Aires. En Buenos Aires ella estudia en la facultad de filosofía y letras y se recibe de maestra, un título dado también por la facultad, y ya comienza a tomar contacto con la vida intelectual de Argentina. En esta foto que vemos aquí, tal vez en la zona del delta del Paraná, en la desembocadura del río de la plata, está con Oliverio Girondo. Y aquí en la parte superior yo puse unas imágenes de cartas de tarot, porque Olga Orozco desde muy pequeñita también tuvo un contacto muy especial con ese mundo de lo esotérico, de la búsqueda, de la búsqueda existencial a través de la filosofía, de la religión y de todas estas otras formas alternativas de llegar al conocimiento. Entonces, en alrededor del 40 ella forma parte de este grupo de jóvenes que van a publicar en la revista Canto, que dirigía Miguel Ángel Gómez, que se va a convertir en su esposo. A esta generación pertenecen Enrique Molina, Roberto Juarros, Alberto Girri, entre otros. Este es un número de esos sueltos que se hacían con la publicación periódica. Ya en 1946 publica Desde lejos, que es su primer poemario, es decir, que han pasado ya 75 años desde ese momento. Y en 1947 empieza a diversificar también su actividad, empieza a trabajar realizando comentarios de dramaturgia en radio municipal, pero también a actuar como actriz de teleteatro, de radioteatro en ese momento, justamente debido a esa voz tan particular que tenía. Desde 1960 hasta 1974 va a colaborar en distintas columnas de la revista Claudia, una revista dedicada al público femenino, pero que tenía notas de interés general. Entonces allí hemos hecho una lista de los seudónimos que ella utilizaba. Valeria Guzmán cuando contestaba las cartas de lectoras, lo que se llamaba El Correo Sentimental, que es muy común en las revistas de esa época y que está también plasmado, por ejemplo, en Boquitas Pintadas de Manuel Puig. Luego tenía un nombre masculino, Sergio Medina, para referirse a lo que tenía que ver con los actores y actrices de Hollywood. También tenemos que pensar que en los años 50 y 60 es la época de esplendor de Hollywood, cuando llegan esas grandes producciones musicales y surgen las grandes figuras también a nuestro país. Richard Rainer para textos esotéricos, esos a los que ella siempre le interesaron tanto. Elena Prado o Carlota Escurra para textos referidos a la vida social, a comentarios más bien de costumbres. Este nombre que elige Jorge Videla para notas de tango es significativo para los argentinos, por ser justamente el que va a encabezar el golpe militar que va a derrocar a la esposa de Perón, comenzando los años tan duros para la Argentina de la dictadura militar. Y por último, Valentín Charpentier para escritos biográficos o textos relacionados con viajes. En 1993 va a recibir el primer premio municipal de poesía, una distinción muy muy importante para las letras argentinas. Él ya no se llevaba bien ya con su esposo y en 1965 conoce a un ingeniero, perdón, un arquitecto, Valerio Pelufo, que es el gran amor de su vida. Ellos van a vivir juntos, van a tener una existencia muy muy unida hasta el fallecimiento de él en el año 1890. A partir de 1968, también vinculada con esa beta del esoterismo, va a publicar y va a dirigir en el diario Clarín el apartado o la sección referida al horóscopo. Y va a utilizar como nombre o como seudónimo Canopus, que es la estrella más brillante de la constelación de Carina, que toma ese nombre del que era el que llevaba el timón en la nave de Menelao en la guerra de Troya. Entonces, tiene toda una significación también muy importante y muy esotérica. En 1971, o a partir de ese año, va recibiendo distintos premios, como el Premio de Honor de la Fundación Argentina, el Fondo Nacional de las Artes, el Premio Nacional de Poesía, Premio Gabriela Mistral de la OEA. Es decir que hay una trascendencia también internacional. Dentro del ámbito argentino, el Premio Conex de Platino, que es un premio que se da cada cinco años o cada diez años, dependiendo del tipo de premio, a su trayectoria y a su reconocimiento de su labor. Y poco antes de fallecer, en 1998, va a recibir el Premio de Literatura Latinoamericana del Caribe, Juan Rulfo. Como yo les había adelantado, ella fallece en el año 1999. Muy bien. Aquí puse tres imágenes que son también me parecieron muy significativas. Por un lado, el lugar de su nacimiento, es decir, es alguien que nace en la provincia de La Pampa, luego se va a trasladar a la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca. Es decir, una persona que se va a formar, y sobre todo, todos los recuerdos de niñez, tienen que ver con otro mundo, otros ámbitos que no sean el de la ciudad de Buenos Aires. Recién en el 36, como ya dijimos, es cuando ellos se mudan. Y también toda esa década entre el 30 y 40, además de los movimientos surrealistas que ya habían comenzado en 1920, desde el punto de vista de la literatura argentina, sufre tres pérdidas muy importantes. Horacio Quiroga, en 1937, Alfonsina Stordny, en 1938, y ese mismo año Leopoldo Lugones. Los tres deciden terminar con su vida de manera trágica. Entonces, en el ambiente cultural, había una sensación también de duelo, de incompletud, de nihilismo, que de alguna manera es el que ella también va a vivir cuando se incorpora a la Universidad de Filosofía y Letras. Aquí puse también una publicación de Olga Brozco en la revista Sur, que justamente comenzó a publicarse en el año 1931 bajo la dirección de Victoria Ocampo, otra de las figuras destacadas de las letras argentinas, no tanto porque ella escribiera como poeta o como narradora, sino por todo lo que tuvo que ver con el traer a la Argentina los grandes nombres de la literatura europea norteamericana, es decir, la literatura del mundo, por las traducciones que realizó y también por crear una revista literaria del nivel de las revistas europeas. Como propia producción, ella se destacó por sus testimonios y por sus relatos autobiográficos, donde va dando cuenta de toda su vida, de las gentes con las que se encontró, las distintas experiencias que fue viviendo a lo largo de los años. Y la foto que está a la derecha es una imagen tomada a Olga Brozco, que es la que está en primer plano, y en la parte posterior está Alejandra Pizarnik, a la que había conocido en 1955. Olga Brozco había viajado justamente con un premio, con una beca en realidad, para ir a estudiar lo sagrado y lo profano en la poesía moderna. Entonces, viaja a París, allí vuelve a tomar contacto con Cortázar, con Aurora Bernarda, su esposa, con Alejandra Pizarnik, entre tantos otros intelectuales. Entonces, tres momentos de su vida. Ahora, en cuanto a su pertenencia y a las características de su poesía, muchas veces se la ubica como dentro de una tercera vanguardia, si nosotros pensamos que la vanguardia llega con Oliverio Girondo, alrededor de 1922, con 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Y también sigue manteniendo muchos puntos de contacto con el surrealismo. La imagen señera, la figura señera, es André Bretón. Y recordemos que el surrealismo propiciaba esa escritura al correr de la pluma, es decir, automática, donde no mediara el raciocinio, sino lo onírico, esa libertad de expresión. Ahora, igualmente, Cristina Piña, que es una de sus grandes críticas, tanto de la obra de Orozco como de la obra de Pizarnik, dice que a pesar de esa articulación con el surrealismo, la obra de Orozco sigue teniendo una articulación interna muy marcada, como iremos viendo en sus distintos poemarios. Aquí les voy a leer una frase de la misma Olga Orozco sobre el surrealismo. Dice así, El surrealismo nos dio la licencia para que el poderío de lo imaginario extendiera sus dominios. La asociación de imágenes promovidas por Bretón y su horda nos legó atrevidos caminos que ahora transitamos todos los escritores del mundo. Ustedes saben que justamente el surrealismo tuvo sus grandes seguidores y luego también los grandes desencantos, como pasó, por ejemplo, con Alejo Carpentier, que había empezado sus primeros pasos en el surrealismo, pero luego lo ve como algo impostado, como algo creado, exprofeso por el hombre, para expresar esa surrealidad con la cual tenía contacto. Pero es cierto que todo aquello que había sido dicho por Lebretón va a tener muchísima influencia en los escritores posteriores. Aquí también una frase de Olga Orozco que ella tenía muchas veces versos o frases que son verdaderas sentencias, es decir, un resumir, un concepto, una sabiduría. Ella dice, yo creo en el poder de la palabra, es una de mis únicas certezas, es como un talismán. Y esto se relaciona mucho con la búsqueda interior que siempre hizo Olga Orozco desde el momento en que el alma va a ser escindida de ese absoluto que ella llama Dios, que ella llama justamente absoluto la esencia, que al momento de encarnar pierde contacto con esa totalidad y va buscando en este camino en la tierra el reencuentro. Entonces, para poder lograrlo, piensa que la palabra poética es el camino, es el vehículo que va a poder llevar a la unión. Por eso la palabra es una certeza, es un talismán, un talismán como aquello a lo cual nos aferramos para poder avanzar en nuestro camino por la vida. Con respecto a la poesía, ella decía, a veces siento la poesía como un conjuro y al corazón como un talismán que emanta las catástrofes. Lo religioso recorre mi escritura o tal vez lo sagrado. Escribí, en el final era el verbo, que deseaba descubrir a Dios por transparencia. El ritmo que aprisiona mis versos es como una caída en espiral de imágenes, de sensaciones, de mi propia alma que balbucea y huye de un sol inextinguible. Empezaré a caer hacia lo alto, digo, en uno de mis versos. Justamente este verso, Empezaré a caer hacia lo alto, nos está mostrando uno de los recursos que ella utilizaba frecuentemente, que es el oxímoron, es decir, esta unión de opuestos. Porque uno siempre piensa la caída hacia abajo. Ella es una caída hacia lo alto, porque está cayendo para buscar y buscarse en ese absoluto. También, cuando menciona los versos como una caída en espiral, me hace recordar mucho a Vicente Huidobro, el otro gran poeta surrealista, creacionista chileno, que justamente escribe Altasoro, Viajen para caídas, donde muestra eso, la imposibilidad del poeta de encontrar la palabra sagrada, la palabra que exprese todo lo que su alma y su interior quieren decir. Entonces, hay bastantes elementos que podríamos pensar en relación con la poesía de Huidobro. Esto también, en el final, era el verbo. Es decir, no al principio, sino que a medida que voy avanzando en la vida, estoy más cercano de encontrarme con esa presencia divina, con la verdad. Por eso ella habla de lo religioso, lo religioso o lo sagrado. Lo religioso no entendido solamente como el catolicismo, sino esa idea justamente de volver a tomar contacto, de religarse con la divinidad. Y con respecto a la palabra, ella une palabra, creación, identidad. Todos los mitos indican que se crea nombrando, que hay un espacio de pergenitura de la palabra unido a la creación, como si palabra y cosa constituyera una identidad. Cuando escribo un poema, creo con imágenes verbales suscitadas por esas mismas cosas, produciendo encadenamientos que me remiten cada vez más lejos, como si estuviera remontándome hacia la primera palabra y la unidad primordial. Este pensamiento realmente sintetiza un poco lo que yo les venía comentando, esa búsqueda de la palabra primera, de la unidad con el absoluto. Y, por supuesto, todos los mitos nombran a sus dioses, sus orígenes, de todas las cosmogonías y de todas las religiones. También, esta es muy breve y muy interesante. De todas las definiciones de la poesía que he buscado en mi vida, me quedo con una. Es la tentativa de apremiar a Dios para que hable. Entonces, esa búsqueda constante para lograr acercarse a la poesía.